Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un Hama Beats del Mandalorian, específicamente del casco de mando. Antes de comenzar quería mandar un saludo para Lionel, Jonathan, Nexus09 que también tiene un canal de YouTube que pueden visitar y Blot, quienes me pidieron que lo salude en el próximo vídeo. Un saludo también para Tamir, Christian, Diana, Yacid, Tauro y todos ustedes que siempre están presentes en los en vivo, bueno aunque no hemos tenido muchos últimamente por problemas de internet en los estrenos y comentando en los vídeos del canal. Y bueno, ahora sí comencemos. Este es el resultado final que vamos a tener hoy y para hacer este Hama Beat utilicé tres colores. Un plomo oscuro, que acá se ve un poco claro por la luz, pero es un oscuro. Un plomo claro, aquí lo pueden ver. Y un color negro. ¿Cuántos utilicé de cada uno? Bueno, del plomo claro utilicé una bolsa. Estas bolsas son de 600. Acá he juntado un poco, pero las bolsas vienen por 600 en mi caso, entonces con 600 me fue suficiente. El plomo claro usé más porque tuve un problema que ya lo van a ver, pero en sí son tres bolsas las que se necesitarían. Puede que le sobran por ahí, pero mejor que sobre a que falte. A mí me faltó al principio, tuve que pedir una bolsa adicional. Así que bueno, mejor que sobre a que falte. Y en el caso de las negras, solo una bolsa de 600. Y bueno, ahora sí comencemos. He avanzado un poco. La idea era ver más o menos el espacio que necesitaba y bueno, comencé poniendo un poco negro. Pero al final, sin darme cuenta que no estaba grabando, he avanzado todo esto. Entonces, ahí pueden ver el diseño bases. Está un poco avanzado. Normalmente he visto que utilizan moldes abajo las personas. Yo no encontré un molde similar al que yo quería, en el tamaño que quería. Y de la forma que quería, entonces lo he comenzado a hacer así desde cero. Comencé con la parte negra, que no la he hecho recta. He visto en varios diseños que usan la parte negra recta. Yo la he puesto un poco más, como que se achica al costado. Y estoy usando tres imágenes de referencia. Una es el casco de Hasbro. Otra es una imagen de un diseño que hicieron. No sé si es un Hammabit o es costura. Pero bueno, un diseño que hay de dos colores. Y un pequeño Hammabit que hicieron del mandarin. Igual, estoy cambiando el diseño y los colores para dar los detalles a la parte del centro, aquí. Y pienso hacer, aparte, que son como que hacia adentro del casco, de ese color plomo escudo. Pero ahorita tengo un pequeño problema. Y es que las placas me van a quedar un poco pequeñas para el diseño que voy haciendo. Si ven por la parte de arriba, el casco necesita más espacio ya. Y ya tengo placas. Entonces, lo que voy a hacer, o lo que pienso hacer, es terminar con la parte de abajo, toda la parte de abajo. Luego pegarlo, porque dicen que se pega. Es la primera vez que estoy haciendo uno de estos. Dicen que se pegan con masking tape. Y luego le das la vuelta para plancharlo. Les voy a pegar todo con masking tape. Entonces, todo listo. Y voy a bajarlo un poco, que todavía tengo un poquito de espacio abajo, que es mínimo. Aunque tal vez sobre un poco. Bueno, la cosa es que lo voy a bajar. Terminar con el casco y después planchar todo en una superficie plana. Y espero funcione, que no se caiga nada. Entonces, voy a continuar con un timelapse de esto. Porque toma tiempo ir haciéndolo. Toma tiempo ir poniendo cada piecita. Pero no cada piecita, no es difícil hacerlo. Pero como no tengo un diseño a que seguir, pues voy probando cómo queda mejor. También puedes hacer una pinza, que también las venden. Son bien largas, entonces es fácil cogerlo. Pero yo lo estoy haciendo, ahí está. Yo lo estoy haciendo con los dedos. Y si es que quiero sacar una que no va en cierto lugar. Ahí si uso la pinza, a veces se me pasa. Entonces, por ejemplo, saco así. Y la puedo volver a poner. Y hasta ahora, está bien. Aún no tengo idea de cómo hacer el borde acá. Creo que va a ser como una parte negra. Como si es el sombra y después poner el color más oscuro. Pero bueno, ustedes ya lo verán seguro. Ya lo han visto en la miniatura. Y ahora lo van a ver en el timelapse. Así que bueno, sigamos. He avanzado un poco en la parte de la izquierda. Ya está todo lleno y creo que de esta forma se va a quedar. Nunca he sido bueno dibujando, pero tenía que haber una forma de hacerlo más circular en la parte del casco. Aquí. Y creo que por ahí lo he conseguido. Lo voy a mantener así. Arriba sí nos va a faltar un poquito de espacio. Creo que dos o tres filas nada más para poder darle la forma del casco. Terminar el casco. Me falta completar aquí. No sé si lo llegaron a ver en el timelapse. Pero he estado usando la pinza. Y con la pinza estoy poniendo dos a la vez. Entonces más fácil que con la pinza. Al final resultó de lo que pensaba. Entonces estoy usando esa pinza metálica. Y si te preguntaban de dónde compré esto. Son de Mass Beats. Ahí tienen abajo. Les dejo igual su página web. MassBeats.com Y tienen un montón de colores. Y en distintas cantidades. También estas las bases. Las pinzas y otros accesorios. Entonces todo es de ahí. Por si se lo preguntaban. Tengo que continuar con esto. Tampoco sé aún cómo lo voy a hacer. Creo que esa va a ser la parte más complicada. La de darle esa forma o apariencia que es hacia adentro. Como les dije no soy bueno dibujando. Pero sé que hay una forma de hacerlo. Para que parezca que está metido. Entonces bueno. Tendré que ir probando, probando. Hasta que salga. Lo bueno que después van a ir a sacar. Así que no hay ningún problema en eso. Pero está divertido. Otra actualización. Acabo de terminar la primera bolsa que tenía de 600. O sea hay 600 cositas bits de color plomo claro. Espero que me alcance. Voy a abrir la segunda bolsa. Tengo dos bolsas nada más. Voy a usar el plomo oscuro. Que también tengo dos bolsas. Solo para estas líneas de acá. Para la parte inferior. Supongo que voy a alcanzar perfecto. Una nueva actualización Ya está prácticamente la figura base Pero me han faltado piezas de las plomas claras Aquí me faltan como 12 piezas chiquitas Y aparte falta para completarlas Lo del costado que lleva el casco Y la parte superior que aún está un poco recta Voy a acercar Y me gusta cómo está quedando Voy a esperar a que vean estas piezas Para ustedes van a hacer segundos Para mí un poco más Pero bueno, vuelvo cuando ya tengamos todo Y continuamos con las partes de los costados Y la parte superior Que creo que voy a aprovechar y comprar también estas placas Para no tener que bajar Ni hacer nada arriesgado Que haga que se caiga todo En fin, continuamos No se grabó el audio en este clip Pero como pueden ver Ya llegaron los bits que faltaban Los de color plomo claro Y también las placas Al final conseguí una promoción de placas Que tenían por Navidad Compré también otros colores Pero van a ser un regalo navideño Así que no los tengo acá todavía Pero van a ser para hacer Otros diseños de este tipo Entonces, coloqué las dos placas En la parte superior Es bastante fácil Solo se ponen como que una sobre otra Y ahí tienen como unas orejitas Para que no se separen Y ahora sí ya no tenía problemas En cuanto a la cabeza Porque, bueno Estoy grabando ya Mientras haya hecho el video Pero van a ver después Que no es tan sencillo Como pensé sacar y bajar Todos los bits Así que, menos mal Lo hice con las placas Y bueno, ahora sí Continuamos con el diseño Ok, este es el diseño final Que, bueno El que ha quedado Y el que he elegido Ya completé la parte de arriba Como vieron Ya está un poco más circular Al final queda un poco recto Pero bueno Por la perspectiva Creo que es suficiente Sí Si no va a tener demasiado En la parte superior Lo de los costados Lo he hecho de esta forma Al principio pensé que parecían orejas Así que lo puse un poquito más ancho Igual aquí y abajo Pensaba también hacerlo de otro color Estaba indeciso en eso Pero creo que mejor lo dejo así Que se ve bien Y de una vez pasamos al planchado Antes de querer cambiar otra cosa Porque me gusta como está quedando Abajo también está así Y bueno, nada más Ya está listo Ahora pasaremos a la parte más complicada Al menos para mí En este primero que hago Porque nunca los he planchado Nunca he hecho uno de estos Entonces He visto en algunos lados Algunos lados que dicen Que tienes que ponerle masking tape Sacarlo, voltearlo Ponerle el papel que está allá atrás Y Y plancharlo encima Con círculos y a temperatura media Pero la parte de plancharlo Sacándolo de aquí Es lo que me parece un poco riesgoso Porque me parece que se puede salir No sé qué tanto aguanto el masking tape Así que voy a hacerla de la otra forma Que también he visto videos Que es Que solo le ponen el papel encima Así Oh no Miren Ya sé que unos cuantos Así suelo poner el papel encima Imagínense si lo pongo más que títulos Bueno, ahorita lo arreglo Ok, ahí está Entonces solo le ponemos el papel encima Y hacemos movimientos en círculo Con la plancha a temperatura media Así es como lo voy a hacer Porque no quiero que se salgan Y se muevan nada Está asegurado con esto El riesgo era que esto se podría también derretir o quemar Pero no creo que pase He visto por ahí que lo hacen así Al menos cuando hacen figuras chiquitas En uno de los cuadritos chiquitos Con los grandes no estoy seguro de cuánto Pero bueno Vamos a probar Me gusta avanzar de esa forma Ir probando Y ver cuál es la mejor opción Para mí No quiero arriesgarme a ponerle más Que todo este diseño se caiga Porque no me he guiado de nada Solo lo he hecho Y me ha gustado cómo ha quedado Así que bueno Vamos a plancharlo ahora mismo Aquí está cuando comenzamos a plancharla Esa plancha es un poco extraña No la conocíamos muy bien Y me ofrecieron ayuda Y la ayuda siempre es bienvenida Entonces comenzamos a plancharlo Pero por la corriente La plancha se apagaba Como que jalaba demasiado Y el alargador saltaba Y no nos dábamos cuenta Entonces al final la plancha terminó prendiéndose Y apagándose varias veces Y bueno A veces seguía calentando O estaba más caliente de lo que pensábamos Entonces en una parte Como pueden ver ahora Levanté para ver cómo estaban Y miren No estaban totalmente pegados Entonces pensando que Todo estaba de la misma forma No muy pegado Y que se necesitaba más calor Le aumentamos un poco la temperatura Este lado que creíamos En la plancha Que no es que tenga un botón de medio Pero después de pasarle Por bastante tiempo Las placas comenzaron a levantarse Y al final con ellas Se levantaron todos los bits Que estaban como en una capa Tenía la cama en el costado Para tratar de aplanarlo un poco Pero no pude Así que no grabé el momento exacto Pero aquí pueden ver Cómo quedó Este primer intento Como seguro vieron Tuvimos un pequeño problema Que fue Creo que La temperatura de la plancha Creo que ese fue Ese fue el principal problema Miren lo que tenemos aquí Miren cómo el pobre mando ha quedado Toda su armadura De vez que era destruida La parte de arriba Sí está bien Quedó bien Esta es la parte de atrás La parte que estaba Como que Así, ¿no? Y aquí Se calentó lo suficiente Como para unirse todo Pero abajo se calentó demasiado Parece que estaba muy caliente La plancha O lo hicimos por mucho tiempo También fue porque Se desconectó Y conectó varias veces Y bueno La cosa es que Miren cómo han quedado Las placas Comencé a ver Que se levantaba un poco Entonces dijimos Oh oh Algo está pasando Entonces Por algo se levantaba Las placas por el calor Estas placas Han quedado deformes Miren cómo han quedado Son de como que acrílico Ya se Ya se ha deformado Ya con el calor Pues se deformó No se ha roto ni nada Está deforme Mando ¿Qué podemos decir a mando? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, nada Al menos ya aprendimos Cómo hacerlo Parece que Si es buena idea La de hacerlo Con más quinta y Aunque piense Que va a ser un poco Arriesgado Con el tamaño O plancharlo Con una menor temperatura Pero ¿Qué se va a hacer? Lo que pienso hacer Es cortar Cortar acá Y continuar Y hacer lo mismo Otra vez Porque tenemos que hacer La mando Y luego pegarlo Debe de pegarse Lo de arriba está Bien Encima tiene Por el otro lado Para pegarse todavía Entonces Como ya está Hago lo de abajo Le pongo más quinta Y supongo Después Lo volteo al fondo Con esto Y lo pegamos Y listo Ya debería funcionar Ya debería estar Mando bien He cortado la parte de arriba Creo que es Todo lo que voy a poder rescatar Voy a tener que usar Bastantes nuevos bits Ya había usado bastantes No quería Pero ¿Qué se va a hacer? Bueno Aquí está la parte de arriba De mando Voy a hacer de nuevo De abajo Porque no nos vamos a rendir Vamos a terminar A mando Va a terminar En la pared De algún modo O al menos Con pad mouse Porque parece que Esto puede funcionar Como pad mouse Y ha quedado bien Por este lado En fin Va a quedar genial Ya van a ver Ok Ya voy a comenzar Con la parte de abajo Y estoy usando las placas Aunque se hayan quemado Me están sirviendo Y me van a servir Voy a hacer la parte de abajo Y después lo unimos Con la parte de arriba Esta vez creo que Si voy a usar Más que un tiempo Y aquí vamos Por el segundo intento De planchar Hice la parte de abajo Y esta vez ya conocía Más Cómo funcionó la plancha Después de haber visto Lo que pasó la primera vez Entonces la idea Era planchar primero Un poco la parte De abajo La que había hecho Para unir un poco Las piezas Y después juntarlo Con la parte de arriba Eso es lo que hice Esta vez ya Más o menos Sabía dónde Se tenía que poner El dial Este de la temperatura Y parecía Que estaba bien Entonces poco a poco Comencé a planchar Pero igual Como pueden ver aquí Algunas piezas Se quedaron Sin pegarse No se unieron Todas Pero bueno Al menos no fue demasiado La parte del medio Ya estaba calentando Mucho Así que usé El masking tape Para pegar Esas piezas Que faltaban A la pieza grande A lo que sí se Había unido Ya después de tener Todo con masking tape Lo volteé Y lo uní Con la parte superior Que ya Es la del primer intento La primera planchada Se veía una línea Pero con el calor La idea era Que se termine uniendo Y bueno Y eso pasó Entonces aquí pueden ver La primera planchada Que le doy A uno de los lados Esta vez Apretaba Usaba menos temperatura Pero apretaba Un poco más Y aquí pueden ver El resultado Entonces ahí Faltaba un poquito Alguna de las piezas No todo estaba No estaba uniforme Pero no se veía Una línea Bien marcada Entonces Estaba saliendo bien Lo siguiente Seguir planchando Y después Le puse Para que no se levante Porque en algunas partes Se estaba levantando un poco Porque como que Se contraía el plástico Lo aplasté Con unos cuadernos Y aquí pueden ver El resultado Entonces No se veía nada mal Pero algunas partes Se habían unido Más que otras Se habían como que Derrotido más Que otras En una belleza Todavía círculos Y en otras belleza Entonces aquí Continué planchando Para ponerlo Un poco más uniforme Y unir las partes Que faltaban Porque en las esquinas Los extremos Algunas piezas Estaban como que Medios sueltas Sueltas por un lado Y pegadas por los otros Después Solo el planché Una vez más Por la que sería La parte de atrás Para asegurar Que todo esté bien unido Apretándolo bastante fuerte También Y con la temperatura Un poco más faja Porque también Los bits Ya estaban Calientes Entonces no necesitaban Como que Más calor Y después Lo tapé Nuevamente Con un libro Lo dejé enfriar Ahí como por Veinte minutos Y al final Tuve Este resultado Aquí pueden ver Las placas Que usé Algunas Son las que Estaban Un poco chocas Pero igual sirvieron Y aquí está Miren En la parte de atrás Si se ve una línea Pero ya no quería Plancharlo más Porque no No se deforme Ni nada Y aquí pueden ver El resultado final No ha quedado igual En todos lados Hay unas partes Que si se calentó Más aquí por ejemplo Pueden ver Que está más plano Y en otros lados Si se ven Más los agujeros Pensé que no se vería Muy bien con los agujeros Pero se ve Mejor de lo que esperaba Así que para la próxima Es posible que deje más Trate de dejar todo así Como está La esquina Superior derecha Me ha gustado Como ha quedado La parte de adelante Aunque no está Bueno uniforme En cuanto a agujeros Y no agujeros Y partes planas Pero bueno No quería Planchar demasiado Y calentar todo Porque había partes Que ya estaban oscureciendo Sobre todo en la parte de atrás Que si lo planché más Para que no se salga Que es esta Pueden ver Bueno acá no se ve mucho Creo que es por la luz Pero hay partes Que están como sucias Y es el calor de la plancha Lo planché bastante Y está bien plano Sobre todo en medio Y por ahí también Pueden ver que Una parte está más baja Que la otra Es porque apreté demasiado aquí Pero bueno Es la parte de atrás En la parte de adelante Si estoy contento Con el resultado Que he obtenido Y pienso dejarlo así Este es el casco de mando Y para un próximo video Pienso hacer El casco de Boba Fett Tengo aquí los que serían Creo los colores necesarios Para hacer a Boba Fett Y un par de diseños adicionales Me parece que me faltó Un tono de verde más Pero creo que voy a usar El color negro Tenemos el amarillo Para la parte De los detalles del casco Este azul es para otro diseño Que ya veremos En un próximo video Igual que el blanco Que es otro diseño El rojo es para la parte De en medio Y también para otro diseño El verde para el casco Por eso hay solo Otras bolsitas Espero que alcancen Porque la mayor parte Del casco es verde Ahora que lo pienso Y luego tenemos el negro Por aquí Para el demás Llegándose casi tres Bolsitas completas Del plomo claro Entonces Espero alcance En fin Eso ya lo veremos En un próximo video Y bueno Eso ha sido todo por hoy Gracias por ver Y hasta la próxima